¿Qué es lo hipster? Bueno, pues lo hipster creo que es un discurso muy dominante en los medios de comunicación y no se había cuestionado mucho hasta ahora, ¿no? O sea, como la mayoría de la gente que genera discurso, que identifica con la cultura hipster, pues no ha habido un debate ni una contestación. Y además, con el paso del tiempo, esta hegemonía ha ido a más, ¿no? Porque las marcas comerciales también se han apuntado a esta cultura y han dejado muy poco resquicio para la contestación. Entonces, no ha habido mucho debate y yo creo que la gente lo estaba pidiendo. Por eso ha levantado tanta respuesta. Sí, evidentemente, todo el mundo que se sienta interpelado, digamos, por la palabra hipster es porque tiene algo de hipster dentro, ¿no? Yo, vamos, he sido muy hipster durante un montón de años, he estado militando en esa cultura, como periodista cultural, apoyándola también todo, pero ha llegado a un punto en el que he sentido que era muy insatisfactoria, muy editista, con puntos de clasismo, muy excluyente. Y me ha parecido interesante contar mi experiencia y ver en qué cosas me había equivocado yo y se había equivocado la prensa cultural en general. Bueno, pues indies, hipsters y gafapastas no son lo mismo, pero comparten cierta actitud cultural y cierto origen, ¿no? Las tres son subculturas blancas, como muy anglófilas y con un punto elitista, ¿no? O sea, el indie es un estilo de música que surge en los 80 en Inglaterra y que al principio es muy alternativo y ahora se ha vuelto dominante. Luego, el hipsterismo es una cosa que tiene que ver con la bohemia de los años 40, la Generación Beat, Jack Kerouac, todo eso, pero ha sufrido una mutación comercial, digamos, los hipsters. Por ejemplo, un crítico cultural que se llama Simon Reynolds dice que los hipsters de los 40 buscaban cosas que la sociedad no les ofrecía, como drogas, libertad sexual, libertad del trabajo, mientras que los hipsters de ahora buscan cosas que el mercado ya ofrece y que es todo lo que les ofrecen las marcas de moda, pijas, cool, como quieras llamarlas. Y, bueno, gafapastas es un término parecido a cultureta, ¿no? Alguien que cree que esos consumos culturales le ponen por encima de los demás, le hacen una persona especial. Que eso nos pasa un poco a todos y lo hemos visto todos en nuestro entorno.